Una campaña que dicen algunos que fue la mejor campaña. Estuve entrevistando a Melvin Peña y dice que el mejor anuncio de la campaña política fue la de Omar Fernández tocando el piano. Y en sentido general la respuesta quedaba lo afable que es. Una campaña que no necesariamente con la expresión tiene que ver con el contenido de lo que piensa Omar. Omar es alguien de derecha. Omar puede que sea más viejo que el papá en ese sentido. Pero se ve tan abierto, tan dinámico, tan chulo. Entonces, Omar, un chico joven, bailando, metido y trabajando además desde que llegó a diputado. Trabajando con la gente y las cosas. Porque yo creo que desde diputado se fue construyendo como senador. Y cuidado si ahora como senador no les da una sorpresa al PRM saliéndole adelante más adelante. El PRM cometió algo que uno no podía ver resultado, ha tenido un resultado nefasto. Yo creo que la pérdida del Distrito Nacional no ha sido la pérdida de Guillermo Moreno. Ha sido la pérdida de la cúpula del PRM que apostó pensando básicamente en la candidatura presidencial. Porque el día que Edi Olivares explicó en el periódico Diario Libre cuál había sido, digamos, la argumentación, la estrategia de ese acuerdo quedaba claro. Decía, la estrategia es de alguna manera que el presidente resulte beneficiado con ese electorado que anda entre un 1 y algo y 2% del partido de Guillermo Moreno. Entonces a Guillermo Moreno le ofrecen la senaduría y no creo que necesariamente fuera frente a Farideh Raful sin una manera de darle algo para que esa candidatura del presidente fuese en esa boleta. Yo hice un comentario y hoy alguna gente me lo ha recordado. Del momento en que Farideh Raful le exigió públicamente a su partido que le dijera si ella iba o no iba. Y yo decía, Farideh Raful fue objeto de una campaña diabólica. De mucho rato, de mucho tiempo, de gente que invirtió recursos para darle para atrás, incluso ya siendo senadora. Ganó, a pesar de la oposición, le ganó a un grupo de hombres juntos que estaban unidos en el Distrito Nacional. Y llegó a la senaduría, pero no tuvo un día en que no le estuvieran haciendo campaña. Quizás el PRM dijo, se vio asustado, dijo vamos a cambiar y buscó a Guillermo Moreno. Guillermo Moreno no pudo retener la senaduría a pesar de que tuvo todos los recursos a su disposición y de que es el candidato que más aparece junto al presidente de la República. El presidente prácticamente lo cargó en sus brazos a Guillermo Moreno. A Farideh, si le hubiesen dado la mitad del apoyo que le dio el presidente, quién sabe. Si le hubiese dado en algún momento, no conocemos otro caso donde tuviese un apoyo tan decidido. El Estado completo aparentaba estar con Guillermo Moreno, aunque hay que decir que todavía la semana pasada se veían vestigios de que había cierta molestia, que no estaban tan conformes. Poco más de 70 mil votos es la diferencia entre los votos que sacó el presidente y los que le faltan a Guillermo Moreno. Eso quiere decir que contrario a lo que se preveía, que cuando el presidente marca una cosa, o el candidato ganador marca por un lado, la gente marca por eso. Eso no necesariamente ocurre así. Todo lo forzado parece tener problemas, eso fue como un poco forzado. Usted mira el caso de Gonzalo Castillo, que el expresidente Danilo Medina dijo, esto hay que servirse, esto es lo que hay, lentejas, la come o la dejas. Y la gente le dijo, no, te la dejo. Ahora vino, porque tuvo mucho que ver esa corriente, con elegir a Abel Martínez, a pesar de que tenían otros candidatos y eso creció y creció y creció dentro del partido, y vuelven a vivir la experiencia. Y el caso clarísimo, que yo lo compararía con el del primero, de esta candidatura. Guillermo sí tenía un gran prestigio, tenía, había sido, pero había sido cuatro veces candidato y no había ganado ni una sola vez. Esta era su posibilidad. ¿Cuál será el futuro de Guillermo Moreno en términos políticos? Uno no lo sabe. Es un caso digno de estudio, de saber cuáles fueron las razones, para él para saberlo y para los otros para que no se acerquen a hacer exactamente lo mismo. Recordamos un poco esa campaña de Guillermo Moreno. Tenemos un video de él, donde él le está expresando a la gente, es el momento en el que acudió a las urnas a votar. Y él les recuerda, yo fui fiscal del Distrito Nacional, pero los jóvenes ya no recuerdan ese momento. Mucha gente joven, mucha gente que está ahora, no recuerda esto. Vamos a verlo. Cuando fui procurador fiscal del Distrito Nacional, me destituyeron por investigar casos de corrupción y crímenes de Estado que querían dejar impunes. Eso me motivó a seguir trabajando sin miedo, con más ganas, por el futuro de este país. Entonces, con más fe, seguimos adelante. Planteando una visión distinta, luchando por la justicia, formando generaciones que hoy son clave en el destino de nuestro pueblo. Por eso, me uní al cambio que ha traído un nuevo rumbo a la República. Está apelando a un acto que fue la Fiscalía del Distrito Nacional, que fue hace 26 años. Muchos de los jóvenes que hoy, de los que fueron a votar o votan por segunda vez, no recuerdan esto. Si usted nació, entonces ya tendría 26 años. Si tenía 4, tendría 30. Entonces, son generaciones de personas donde estaba un grueso electoral importante que no necesariamente iba... Y más en esta época, la gente no está mirando hacia allá. Guillermo Moreno tuvo todo, todo, todo el apoyo, pero no pudo con la frescura de la candidatura de Omar, que en una época en la que la gente no vota necesariamente por el contenido, cuáles son las leyes que llevó Omar a la Cámara de Diputados, cuáles son los proyectos de ley que va a tener, cuál será el peso de su debate. Usted podría estar o no de acuerdo con Guillermo, usted dice, bueno, cuando vaya a debatir, ahí va a haber... Es más, uno le suponía que al otro día, ya no era del PRM, era de sí mismo, pero perdió las elecciones. Creo que las declaraciones de Farid de Raful no necesariamente definen un panorama político, no necesariamente, pero ella hasta el final, la semana pasada que decía, yo quería ser senadora y quizás no debió llevarse el proceso tan atropelladamente, quizás pudo ahorrárselo, quizás pudo ahorrárselo. Eso, ellos lo pasarán porque son de un partido y tienen que pasarle, tienen que pasar por encima de esto, además de que a ellas le defunieron bastante la vida y uno lo reconoció en ese momento cuando esto se hizo de esa forma. Pero esa era la candidatura que el pueblo dominicano estaba mucho más pendiente. Pendiente ahora de ese grueso en el Congreso donde la fuerza del pueblo, y si nos vamos a la página otra vez, y yo estaba mirando el mapa electoral cuando nos vamos, tenemos solo la romana, por circunstancias que tiene el partido PRMI, la romana San Juan de la Maguana y el Distrito Nacional son los partidos de la fuerza del pueblo, son los, digo, son las provincias donde la fuerza del pueblo tiene senadores. El PLD se queda sin un senador, sin un senador. ¿Quién le iba a decir al Partido de la Liberación Dominicana que iba a tener esta miseria representativa ahora? O sea, hace pocos años, usted mira, eso fue ayer, como quien dice, eso era ayer, el 20, el 20 tan pronto como poco antes del 20, que todavía había algunas personas que dicen, váyanse lo que quieran, se pelearon con Leónel Fernández porque el aire no alcanzaba para respirar juntos. y al final apoyan, llegan a un pacto donde el único beneficiario ha sido el doctor Leónel Fernández y la fuerza del pueblo porque la candidatura de la senaduría del Distrito Nacional gana decididamente también por los votos de la gente del PLD. Si ustedes entran a la página y ustedes ven el porcentaje significativo, no hay forma, no había forma de ganar si no era en unidad y en lugares donde debieron ir unidos, que quizás hubiesen tenido un mejor papel, no lo tuvieron. Así que bueno, a ver, hay mucha gente que está empujando y diciendo, este señor va a ser el que unifique el Partido Fuerza del Pueblo y ya Leónel Fernández tiene que ir dando un paso acostado. Lo que pasa es que también algunos dicen, bueno, no puede ser una herencia familiar y entonces eso le va a poder plantear ciertas situaciones dentro de ese partido. ¿Qué va a pasar en el Partido Fuerza del Pueblo? ¿Qué va a pasar en el PLD? ¿Cómo va a digerir esta derrota? Si fuese en Francia, si fuese en Chile, si fuese incluso en México, y he visto casos en Colombia, las personas que dirían un partido que se cae así, como se cayó el PLD, dicen yo me siento y le doy paso a la gente joven del partido. Pero hay gente del partido que se sentó desde el primer momento también, es verdad. Abel marchó bastante solo, bastante solo. Nada, que estos son los resultados. Hay que felicitar al pueblo dominicano porque fue y votó. A la Junta Central Electoral que todo lo que le pidieron lo dio, dijo, miren señores, ¿qué ustedes quieren? Esto, está aquí, esto, esto, tengan, pan, da, está aquí, está. ¿Ustedes quieren que le cambie el presidente de la mesa? Se lo cambiamos. Y a pesar de que el llamado tan duro de Danilo Medina, que uno no se podía prever ni entender, destruyan carpas, la Junta le dijo, no, aquí el orden lo pongo yo, cero carpas. Y no, se produjo, no. Hubo un caso que dicen que era de la Cruz Roja Dominicana y ya la Cruz Roja Dominicana es claro que efectivamente era su carpa. Entonces, bueno, ahí están los resultados. Hay muchas lecturas y muchos mensajes que seguiremos interpretando. Debo decir que el partido que ganó en Sanchez Ramírez, un diputado, que yo dije que era PRD, porque veía primero a la gente, es el partido de Antonio Marte. Ganó un diputado. Según la proyección que tenemos aquí, todavía faltan algunos, 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 algunos colegios, pero la proyección, siguiendo el método oficial para esa contabilidad tan injusta, pues si tuvo un ganador para el partido de Antonio Marte, en Sanchez Ramírez sería el único, 25 diputados, el partido de Fuerza del Pueblo, 12 el partido de la Liberación Dominicana, y arriba, copando prácticamente todo, con un poco más de 140, el partido revolucionario moderno. Mañana es otro día, seguimos estos cálculos, yo me siento muy honrada de poder acompañarles, y agradecerles toda esta jornada, han sido semanas marcadas por el tema electoral, todavía esta semana nos queda un poco con los resultados, pero ya luego tendremos que ver otros temas, yo tengo un tema por ahí, que eso está de apaga y vámonos, y que lo traeré más adelante. Por hoy quiero agradecerles a los que están en Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país, que aman nuestra tierra, a los dominicanos que nos ven a través de Televisión Dominicana. Hasta mañana es otro día. ¡Gracias!